Alexander Vidal Larín, atención, oyentes de Bonumenta de la Supercadena Deportiva sobre 23 minutos. Se puede abrir el marcador, el árbitro que se retira, va a sonar su silbato, el número 13 frente a la pelota. El jugador que se impulsa, viene el tiro... ¡Gol! 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 ¡Gol de El Salvador! ¡Gol de El Salvador! ¡Gol! ¡Gol de Alexander Vidal Larín, camiseta número 13! ¡Exactamente a los 23 minutos de la parte primera del partido! ¡Gol de El Salvador! ¡Gol de Alexander Vidal Larín, camiseta número 13! ¡Se abre el marcador! ¡Uno para El Salvador! ¡0 para México! ¡Liga Pepsi! 383 minutos duró la invasibilidad de México en esta eliminatoria rumbo a Rusia 2018. Chico, El Salvador acaba de marcar su gol 230 en eliminatoria.